Estimados amigos, qué gusto verles y saludarles en este episodio 9 de la temporada 2 de El Seguro Lo Paga. Yo soy Ricardo Ortega. Yo soy Oscar Pinzón y nos da mucho gusto saludarles en este episodio. Es correctísimo, siempre nos da mucho gusto. Estamos de nuevo aquí, como bien comentas, temporada 2, episodio 9. Y bueno, pues ya estamos listísimos para entrar en el análisis de las cápsulas. Es más, tenemos ya aquí nuestra nueva palomera. Es un dragón. Es una palomera ¿De qué película es? Calabozos y dragones. Es juego también eso. Entonces, como verán aquí, ¿eh? Para que vean cómo está el asunto. Entonces, vayan por su palomera, seguramente, pues tendrán, no sé, una parecida, pero pues ante una palomera, ¿no? Y disfrutamos la película y aprendamos. Bueno, hoy no es película, hoy es más bien un tipo documental. Oigan, ¿De qué vamos a hablar? Hoy 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de temas de rock. Y el primero de ellos es la muerte de un cantante muy famoso. Se murió Chavo, como muchos de ellos. Kurt Cobain, el líder de Nirvana. ¿Eh? Muy, muy conocido. Welcome to the jungle. No, doctor, sí te quemaste. Ah, no, ¿verdad? No. ¿Esa cuál es? Este es Dons and Roses. Ah, tienes razón. ¿Cuál es de Nirvana o cuál? ¿Cuál es la famosísima? Una que va... Ah, sí. Esa. Oigan, escríbanos así y a ver, de Nirvana, ¿cuáles son las buenas? No, vean, sí ubico dos, pero si las oigo, no me sé los nombres. Como verán, no dominamos el tema. Exactamente. Pero, escríbanos, ah, la mejor es esta. Pero, bueno, los que ubican a Nirvana, pues, el cantante, ¿no? El vocalista. El vocalista, sí. Kurt Cobain. Y guitarrista, además. Ah, ok. Murió el 5 de abril de 1994. Exactamente. Joven, ¿no? En condiciones, se asume que fue suicidio, como se muere, pero pues hubo muchas cosas alrededor que hacían pensar varias hipótesis. Exacto. Pero, bueno, tenemos un video para ir analizando lo que pasó. Y nos deja preguntas interesantes. Exacto. Vamos a ver, amigos. Anoche encontraron muerto a Kurt Cobain, que era el... Cobain. ...del grupo de rock Nirvana. Iba de ideón. Era la cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana. Cobain, 27 años. 27. ...del suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio. Una nota y sobre su estómago una escopeta. Con ella se había disparado en la cabeza. Su juventud y el escenario de su muerte le garantizan su paso a la mañana. ¡Qué duro, ¿no? Sospechaste la muerte de Kurt y testigo contra Courtney, que era la esposa. ¿Era qué? 50 grand a... ...quick Kurt Cobain. Y eso es... ...es un fact, ¿no? Pero son cosas que también cuestan trabajo, o sea, si tú cometes un crimen como eso, no lo confieses en televisión, ¿no? Sí, claro. Porque al día siguiente estaría preso el parte. O sea, si fuera cierto y hubiera pruebas, al día siguiente, con una confesión así para que al día siguiente esté preso. Sí, yo creo que... Son cosas muy extrañas, ¿no? No aplica eso, ¿no? ¿Cómo vas a hacer el crimen? ¿Dónde te dice cómo hacerlo? Sí. ¡Bla su cabeza y lo que vas a encontrar! Bueno, aparte de ver cómo lo comentan, no sé cómo. Bueno, up there, and... She gave... You know, mapped it out. I mean, you know, up there in Bellevue, wherever they live, right outside Seattle. I know right where their house is. I know right... What... What garden... Pop them in. Okay. Oh. I just... I just didn't think she was serious. But did she tell you how she wanted you to... Yeah, she just blow his fucking head off. I got the shotgun. But she didn't say anything about making it... Make it look like a suicide. Well, yeah, but if you just blew his brains out, like you said, se manejó como un suicidio, pero quedó la duda. Pues sí, porque había cosas muy extrañas como estas al final del día, lo cual sí es bastante extraño. Insisto, tú lo haces a menos que estás muy loco, ¿verdad? Lo vas a confesar a ella. A lo mejor una borrachera se te sale, pero no llega un reportero así de, hola usted, ¿qué tal? Ah, sí, yo hice esto y cobré tanto. Ok. ¿Se supone que lo había matado? Pues dicen que pudo haber sido él. No se sabe, oficialmente fue un suicidio, que es lo único que podemos saber, ¿no? Bueno, sí. Pues sí, oficialmente es lo que sabemos, lo cual nos abre un capítulo muy interesante a partir de los seguros, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse si los seguros de vida, sobre todo, cubren este tipo de eventos, ¿no? Claro. Y la respuesta, amigos, es… Mira, ahí está. Ah, este es el ex vocalista de otro grupo de rock, amigo de… Amigo de Kurt. Ahora, lo que sí sabíamos es que Tecuate tenía, según yo, capítulos de reflexión profunda. Eso no es… No, pero eso es como que ya es parte del perfil de los cantantes y de esos grupos, ¿no? Pero bueno… Y sobre todo cuando traen un tema tan complicado de drogas, que sabemos que sí tenía un tema muy complicado de adicciones… Claro, o sea, podría pensarse que efectivamente se suicidó, ¿no? Eso pasa, de hecho, con varios, pero oficialmente, pues luego salen otros… Otro tipo de datos, digamos. Pues sí, hay otros datos. Hay otros datos. Oye, hablando de otros datos, creo que aquí hay varias preguntas interesantes. Por ejemplo, si se dice que se suicidó, y hablando de lo que tú decías de seguros de vida, la pregunta es si el seguro de vida te paga en caso de un suicidio. Sí, sí lo cubre bien. Es un dato bien interesante, porque uno pensaría siendo un seguro de vida, que va a entrar en operación el día que yo me muera, funcionaría si yo mismo me provoco la muerte. Es como estar buscando el siniestro, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Lo cual, por definición, pues no debería estar cubierto, ¿no? Sin embargo, las pólizas de vida sí cubren el tema del suicidio. ¿Desde el primer día? No. Tienen periodos de espera. Normalmente el periodo de espera para suicidio son dos años. Es decir, tiene que haber cobertura de por lo menos dos años ininterrumpida. Que estés vivo. Que estés vivo. Y a partir del tercer año, bueno, pues ya si sucede esto, ya… Queda cubierto aunque se haya suicidado al tercer año. Exactamente. Pero tienes que dejar pasar ese tiempo donde no haya rehabilitaciones, lo hayas dejado de pagar, o sea, que sean dos años ininterrumpidos y entonces ya está cubierto el tema del suicidio. No es una invitación, pero está cubierto. Sí, por favor. Y la razón de hacerlo es porque si alguien contrata un seguro con la intención de suicidarse… Claro. Pues que por lo menos en los primeros dos años no suceda esto, porque hay una persona que hoy tiene la intención y se espera dos años, se supone que pues ya brincó la rayita, ¿no? O sea, ya va a seguir adelante, ya va a continuar, dos años ya pasó la crisis. Quién sabe, pero bueno. Y si lo hace en los dos años, la aseguradora, de acuerdo a sus condiciones generales, tiene todo el derecho de no pagar la póliza. Si lo hace antes de los dos años. Si lo hace antes de los dos años y tiene que ser tipificado como suicidio. Si está tipificado como otra cosa, entonces sí, porque obviamente a tratarse de dar seguramente una muerte violenta, va a tener que entrar el Ministerio Público, las autoridades, todo eso, y ellos tendrán que dictaminar las causas del deceso, y si la causa del deceso es suicidio, la aseguradora, unos menos dos años, no le pagará, después sí le pagará. Si es un homicidio, si llegan a la conclusión de que es un homicidio… Ahí sí, a partir de… Desde el día uno está cubierto. Ok. Ahí sí no tenemos ningún tema. Entonces, es una parte importante, insisto, no es invitación, es un dato que hay que saber, para nuestros amigos, los agentes de seguros de EXED, ADEC, o donde quiera que nos estén viendo, es un tema que hay que saber. Oye, a ver, está bien, perfecto. Ahora, hablando de Cobain, primero el tema del suicidio, pero también comentamos que este tipo de personajes, bueno, hablando de él en concreto, se sabía que andaba en drogas, ¿afecta eso? O sea, aunque sepan, oye, ya pasaron los tres, los dos años. Sí. Se suicida, oye, pero era adicto a las drogas, ¿qué onda ahí? ¿Cómo aplica? ¿Se pagan o se pagan? De entrada, mira, cuando tú contratas un seguro, lo primero que haces es llenar un cuestionario, siempre, siempre, siempre. Cualquier seguro de vida… ¿Quién te pregunta, no? ¿No? O accidentes personales, siempre va a haber un cuestionario y parte de las… una de las preguntas siempre va a ser… ¿Quieres drogas? Si has consumido o consumes cualquier droga, estupefaciente, alucinógeno, o sea, es más, te preguntan hasta si fumas… Ok, si dice, sí, 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 consumo… Normalmente no te van a asegurar. Ok. Si tú declaras que estás consumiendo, no te van a asegurar. Si tú declaras que consumiste, ah, es que yo hace cinco años, un día consumí, te van a hacer exámenes para ver cómo está tu sangre, a ver si traes rastros y todo eso. Si ahí sale y has consumido recientemente, es muy probable que no te aseguren. Que te rechacen. Entonces, si tú en el examen vas a poner sí, seguramente no te van a asegurar. A lo mejor lleno la solicitud y en ese momento no ingiero drogas, me aceptan, pero al año o de repente me da por ingerir drogas. Ah, ese es un tema… Doctor, buena pregunta. Por eso es doctor, hombre, siempre hacen buenas preguntas. Amigos… A ver, acuérdense que cuando contratamos un seguro, la aseguradora está aceptando el riesgo como está declarado en la solicitud. Ok. Oye, esta persona compra el seguro, no consumía nada. Ajá. Y de repente en un año se le ocurre y empieza a consumir y se está adicto. Ajá. Se está adicto y al tercer año se suicida por lo que las drogas a lo mejor… Ya está armando una novela, ¿verdad? Ahí nos meteríamos en un tema porque si efectivamente no consumía… A ver, déjame manejo dos escenarios. Sí, perdón, perdón. Número uno, sí consumía y dice que no. Exacto. Eso es mentira, la aseguradora. Y acuérdense que la aseguradora tiene todo el derecho que le da a la ley de verificar que la información que le dimos es correcta y cierta. Entonces, si la aseguradora hace una investigación y resulta que hace tres años ya consumía, va a decir, tú me engañaste y al haberme engañado hay un intento de fraude… Claro. Y este contrato no tiene validez. Legalmente hablando, ese contrato no tiene validez. Se rescinde, ¿no? Se rescinde el contrato, se cancela, ya no hay seguro y no hay nada que pagar. Ajá. Exactamente. Y está bien hecho, legalmente está correcto. Legalmente es muy correcto. Ok. El segundo escenario, efectivamente no consumía nada, al año empieza a consumir y al tercero se suicida, ¿no? La aseguradora va a hacer una investigación y va a decir, oye, tienes razón, hace tres años no consumías nada, pero yo contraté un riesgo de estas características. Al tú empezar a consumir, existe algo que se llama agravación esencial del riesgo. O sea, tú tuviste que avisarme, digamos. Exactamente. ¿Qué nadie hace eso? Pero bueno. La aseguradora hay cambios que va a asumir que suceden. Oye, puedes cambiar de empleo. Sí. Y eso no es una agravación esencial del riesgo. Ya me casé, puede ser de alto riesgo. Se le lleva la contra de la mujer, ¿verdad? Pero digamos que para efecto de seguro se mantiene, ¿no? Ok. De domicilio, por ejemplo. De domicilio, o sea, cosas de esas. De ciudad, o sea, sí, claro, perfecto. Exactamente. Pero hay cosas que se agravan la manera de entender el riesgo. Y empezar a consumir sustancias adictivas, drogas, todo eso, cambia radicalmente la manera en que es asumido el riesgo, ¿no? Palomitas no, ¿verdad? Palomitas. Palomitas. ¿Me puedo ser adicto a la palomita? Entonces, mira, si no te sigas uno de esos todos los días, pero te vas a empezar así a poner así, mira. Exacto. Empieza a grabar el riesgo. Mientras uno cada 15 días para el programa está bueno. Entonces, cuando eso empieza a cambiar, la aseguradora tiene derecho a decir, oye, ¿qué crees, brother? Que sí cambió radicalmente esto. Y acuérdate que la aseguradora tiene un periodo en el cual tiene toda la facultad que le da la ley para verificar la información. Correcto. Transcurrido ese tiempo, no estoy diciendo que puedo mentir a la aseguradora, nunca le vamos a mentir, pero la aseguradora ya empieza a investigar menos. Claro. Este caso, así como lo estamos poniendo. Quiere decir entonces que las aseguradoras hacen investigaciones para determinar el pago, ¿no? Exactamente. Ok. La buena noticia es que si les decimos la verdad y todo sucede como decimos que sucede, no hay mentira, no ocultamos información, los eventos son reales, la aseguradora va a pagar siempre. Claro. Eso no tiene tema. El tema está en cuando cambiamos fuertemente las condiciones, la aseguradora puede decir, oye, este ya es otro tema. Entonces, en ese caso, bueno, sería difícil entenderlo, ¿no? Pero si se agrava el riesgo sabiendo que a lo mejor de, igual a lo mejor en actividad, a lo mejor no en cuanto a las drogas, pero, oye, yo trabajé en una oficina y de repente ya trabajo en... Me compré para hacer soldaduras en las plataformas petroleras, ¿no? Ándale, exactamente. Oye, y dejéles que Toro podría ir a meter 50 metros a soldad ahí a medio del Pacífico, Ahí hay que avisarle a la compañía, porque estoy agravando el riesgo para que la compañía en un análisis determine, ah, ok, tengo, al agravarse el riesgo, entonces, ¿se aumentaría la prima? Aumentaría la prima o podría decirte ya no te aseguro. Puede ser cualquiera de las dos. Oye, si te sigo asegurando, pero ya salen 100, salen 200 o, brother, con esa chamba, gracias por el tiempo. Sí, porque a lo mejor yo como aseguradora no tomo esos riesgos, cuando tú lo tomaste, no lo tenías, te aviso, ¿no? Entonces, como yo no los tomo, este tipo de riesgo, y ahí, ¿qué pasa? ¿Se cancela la póliza? Se cancela la póliza. Ok. Si hay primas que devolver, se devolverían, si hubiera algo que hacer, pero se cancerea la póliza. Y está legal, ¿no? Ahora, en este caso que me pones, déjame te doy así un dictamen muy a bote pronto, muy a priori, y obviamente, no es un dictamen oficial de una aseguradora. La aseguradora lo investigaría, pero acabaría pagando. Bueno. Iba a ser un drama, iba a empezar por rechazar. ¿El seguro lo paga, no lo paga? ¿Qué podemos decir? Qué buena pregunta. Es que tendríamos que ver cuándo hubiera contratado el seguro, porque no es una cobertura normal, tiene un periodo de espera, ¿no? Exacto. Entonces, si el seguro tenía ya varios años, seguramente sí lo pagó, porque además es un homicidio. Pero además, bueno, aquí porque lo catalogaron como un suicidio, ¿no? Como un suicidio, sí. Pero si se hubieran catalogado como un homicidio, no sé si ni investigación, no hay, pues se paga directo, ¿no? Así es. Entonces, nada más se habría que ver la antigüedad de la póliza. Pero si tenía más de dos años, yo creo que sí lo acabaron pagando. Muy bien. Bueno, pues, en fin. Qué caso nos trae el Chésar, ¿eh? Qué caso. Incidentes de músicos. Nos hubiera traído la caída de Juan Gabriel, algo así. Es que el Día Mundial del Rock, Juan Gabriel, pues no entra en esa categoría, ¿verdad? No me encanta el rock, el Juan Gabriel. ¿La de Noa Noa no es rock and roll? Exacto. Yo pensé que sí. La que le canta a la mamá, ¿cómo se llama? Querida. Es otra, ¿no? Pero bueno, sí. Pero de rockero, yo creo que él tenía de rockero lo que yo de científico. Lo que yo de escandinavo. Exacto. Más o menos. O sea, más o menos. Más o menos. Muy bien. Bueno, pues, perfecto. ¿Cómo ves si nos vamos con otro músico? Por favor, doctor. No, este es Dave Grohl. ¿Quién? Dave Grohl de Foo Fighters. ¿Ubicas a Foo Fighters? Son los que tocan la de... Esa. Amigos, también, si ustedes han escuchado Foo Fighters, yo no. Como podríamos, somos unos conocedores. Sí, es que nuestro productor sí es fan de acá de Foo Fighters, yo no, no lo vi con, pero si ustedes sí, pues pónganos ahí cuáles son las rolas buenas y las escuchamos, a ver si es cierto. Él se rompe en una pierna el 12 de junio de 2015 en un concierto. Ah, sí, un Juan Gabrielazo. Un Juan Gabrielazo, exacto, literal. Ya, ya, ya. Y estuvo bastante cotoro, porque, bueno, vamos a ver la escena, ¿no? Porque, pues, ya sabes. Oye, el vaciado es el de maná, ¿no? Es el bueno. Es el de maná, es el ser bueno, ¿no? Exactamente. ¿Qué te digo? Pero bueno, vamos a ver a un rockero de Dave... ¿Quién, doctor? Grohl. Es el mejor. Es el mejor. De Foo Fighters. Vamos a verlo, amigos. Venga. Uy. Ve nomás. Bajan. Mi compa se tropezó, mala onda, ve. Se le quedó el pie en un cable, ¿no? Y pácatela, sí. Entonces, se quiso parar. Y esto se dio cuenta. Y esto se dio cuenta que la tenía rota. Digo, antes no se dio cuenta porque, ya te imaginara, ¿no? Traía la anestesia, todo lo que da, ¿no? Me imagino que se le tomó un par de... Estaba bastante anestesiado. Un par de refrescos antes. Seguramente se echó dos cofajolas, entonces, este... Oye, pero más se atoró con un cable, ¿no? Digo, porque como estoy en la caída, da la impresión de que se atoró con un cable, ¿no? Pero, güey, ahí está. Oye, y regresó con el pie enyesado y ya se fue a su casa. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Entonces, ahí lo están revisando, el cuate, pues, se dan cuenta a todo el mundo que... Pero la mitad del concierto, ¿eh? O sea, no era un ensayo. O sea, en ese momento... Entonces él empieza a hablar. Estoy roto, pero lo sigo amando. Exacto. Ay, güey, ni Juan Cabrillo se aventaba esa. Ni el Juanga se aventó esa. Ahí está. No, güey. No, güey. Pero si es el canal, ¿quién va a cantar? No, güey. No, güey, ahorita en el hospital. Yo creo que está anestesiado. Entonces... Sí, güey. Sí, claro. Yo creo que ni sintió, ¿verdad? Porque ven, está dando muy tranquilito como que... Se dio cuenta porque se quiso parar. Y se le fue el pie, ¿no? Sí, ajá. Si no, él se hubiera seguido. Pero el cuate ni le duele, o sea... Pues no, pues, trae anestesiado. Pero a tope, ¿verdad? Ajá. Como las de Covain, haz de cuenta. Usan la misma anestesia. De hecho, era de Nirvana. Ah. Ah, este cuate, ¿eh? Es el baterista de Nirvana. Y también tocan acá, pesadona, ¿qué? También. ¿Qué tal? Ese que está tocando es el de Nirvana, el baterista. No, el que se cayó era baterista. Claro, se cayó era de Nirvana. De Nirvana, se sale, digamos, del grupo. Hace su propio grupo, que se llama Coofighters. Es que en Coofighters se acababa todo, no le dejaba nada. Ajá. Y yo que reuní el grupo para tener la mía. Sí, claro, y para poderme caer a gusto. Y mi micrófono y todo, ¿no? Y hacerme protagonista. Doctor. Oye. Qué cosa se ve en el rock. Pero regresa el cuate. Hay otra escena donde él regresa. Y se vuelve a caer. Con el yeso. Con el yeso. Bueno, ya, o sea, este, en silla de ruedas. Y se pone a cantar. O sea, regresa. Ahí estaba ya sentadito, cantando. Con la necesidad de veras. Entonces, ya estaba cantando diferente. Exactamente. Ya no daban luego las notas y. No es lo mismo. Hay niveles de anestesia. No, te digo que. Hay niveles de medicamentos. Pero bueno, lo que entendemos es que un seguro de gasto médico de accidentes, pues, cubre una rotura de huesos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado varias veces. De hecho, aquí tenemos muchas coberturas que pueden pasar, ¿eh? A ver, número uno. Si ya tiene una póliza de gasto médico, se lo paga. Bueno, oye, no importa que haya sido, digamos, como un agravamiento del riesgo. Bueno, no sé si entra. Fue un accidente, ¿no? Fue un accidente. O sea, anda acá, ¿qué? Pum, vale. Sí, sí. El agravamiento es que sí hago muy anestesiado el concierto. Eso sí puede ser el agravamiento, pero bueno. Oye, usted estaba anestesiado antes de la fractura. Sí. Díganos cómo pasó eso, ¿no? Oye, arreglame. Déjale, pongo anestesia. No se preocupe, no siento nada. Es que le vamos a coser. Échale, compadre. Sí, sí. Échale, campeón. Aquí mientras le canto. Oye, una de AP le hubiera cubierto el siniestro, además. Pero aquí hay una cobertura interesante porque cuando tú haces un concierto, las autoridades te obligan a tener una póliza de responsabilidad. Ah, claro, correcto. Para la gente que tienes en el escenario y la gente que tienes como espectador. O sea, los daños que puedes causarle ahí a la gente que está como espectador. Exactamente, ¿no? Entonces, si este cuate que da la impresión de que se atoró con un cable, operaría la cobertura de responsabilidad civil del organizador del concierto. Ah, ok, claro. Porque me caí por el cable que tú atravesaste, compadre. Entonces, quien hubiera tenido que pagar esa fractura es el seguro del organizador del concierto porque es una responsabilidad civil. A veces eso no sucede porque cuando te rompes, para que te tenga que pagar, tendrías que irte a levantar una demanda y que se demanda el organizador, o sea, está más complicado. Lo fácil es llegar al hospital, me caí, me rompí y ya te pagan ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hubiera tenido tres posibilidades de pagar la fractura, ¿no? Entonces, es lo interesante que el seguro sí lo paga, doctor. Sí, sí, sí. Los seguros están con el... O sea, el traslado al hospital, por ejemplo, el regreso, la ambulancia. En este caso, lo llevaron seguramente a la ventana, a la cajuela de atrás. Ahí. Y saber, compadre, agárrate, vámonos, hay que regresar. La gente pagó boleto y no quiero regresar. Claro, claro. Entonces, oigan... A mí súbeme donde sea, está en una moto, no me importa. A mí, que el doctor me esté esperando porque tengo 15 minutos para regresar, no quiero regresar a entradas. Dios tiene que seguir cantando. Entonces, llegaron radiografías, se sobraron que no sea nada grave y vamos. Y, por ejemplo, estos eventos de artistas, de grupos, ellos, digamos, ya contemplan un seguro tal cual para que está de giras y que están... Deberían hacerlo, pero, bueno, no sé cómo está la legislación, supongo que en Estados Unidos, Inglaterra, no sé dónde esté, ¿no? Sí. Pero en México, tú no puedes organizar un evento masivo si no tienes una póliza de responsabilidad civil. Exacto. Debes tenerla por fuerza. Esa es, sí o sí, la póliza de ERC en cualquier evento. En México, sí, supongo que en Estados Unidos también debe serlo, ¿no? Sí, en México, sí. Sí. Bueno, es que allá no nos gustan los seguros, ¿no, Cleo, doctor? Sí. Allá no consumo, no como aquí, que somos grandes consumidores. Sí, claro. Allá los seguros hay que empujar. Aquí hay una gran cultura del seguro. Allá no tanto. Exacto. Entonces, allá no sé, pero aquí sí, doctor. Ah, ok. Aquí sí esa fuerza. Seguramente es así y el organizador seguro debe tener una póliza más. Entonces, yo diría que eso lo pagó el organizador de su bolsa y se volteó con la aseguradora y dijo, oye, pues tuve que pagar la fractura, mira aquí está el video. Sí, se rompió la pierna y ahí te va la fractura lo que pagué en el hospital. Ah, ok. En la vida real, yo creo que sucedió eso. Y ahí lo que hace es que, digamos, le pagan el seguro entonces al que tenía la RC. Sí, yo creo que pasó eso porque lo traí y hay demanda, pues mira, no, pero qué le puedo decir a Food Factors que nos demande y no, pero mejor así pagamos. Ok. Prefiero pagar tus 300 dólares que te salió esto. Claro, por supuesto. A que haya una demanda y, ¿por qué se van a demandar por un millón de dólares? Porque pararon el concierto y la angustia y el estrés y ya nunca volvió a ser el mismo y ya nada más llegó al borde de un escenario y me da miedo. Claro. Entonces, no, mejor te devuelvo tus 300 dólares y ya acabamos. No, y lo que ayudó es que toda la gente que se quedó esperando, pues bueno, se llegan anestesiándose, entonces no les causó. Estaban circulando las sustancias que dan risa. Sí, no les causaba problema esperarlo a que regresara, entonces cuando regresó. Que tarda cuatro horas tan rápido. Y empecemos y todo el mundo, no, ya habíamos empezado. Sí, no, no. Sí, habíamos empezado sin ti, pero qué bueno que llegaste. Yo creo que sí, oye, faltan cinco horas tan rápido. Sí, tómate tu tiempo, aquí nosotros nos esperamos. Aquí siempre, mientras haya barra libre, aquí siempre. Oye, pero los conciertos, sí hay, este, corre, por Dios, pregunta. ¿Me estoy viendo muy inocente o qué? Yo tengo la impresión de que es afirmativa la... Sí, ¿verdad? ...comentar. La duda es, es más, ¿qué pregunta estoy haciendo, verdad? Disculpen, amigos, ahí el programa. Mira, unas amigas de una de mis hijas. Yo lo que creo es que acaban así con esta cara, amigo. Han ido a conciertos. Así de concierto, así acaban. Oye, en México sí hay un par de conciertos muy grandes que se hacen aquí en la República Mexicana, ¿no? Ajá. Y dicen que en esos conciertos no es raro oler a... ¿Está te quemado? ¿Cómo dicen? Como una cosa así, ¿no? Ok, ok. Que no es raro ese tipo de... Sí, sí, sí. Hasta el pasto lo queman. Sí, sí, sí. Bueno. Una cosa así, más o menos. Bueno, entonces, conclusión, amigos. ¿El seguro lo paga? El seguro lo paga. Perfecto. Muy bien. Oigan, bueno, pues hemos llegado al final de este episodio nueve. Incidentes de músicos. Hoy día, mundial del rock. De rock and rock. Como diría Alex Lora, que vive el rock and rock. Ok. O sea, los seguros y el rock caminan juntos. Exacto. Eso es todo. Muy bien, amigos, pues gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente charla. En la siguiente entrega del Seguro lo Paga. Exacto. Nos vamos a ver con gusto. Así es. Un abrazo, Oscar Pinzón. Ricardo Ortega. Cuídense mucho. Saludos. 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 Gracias por ver el video